Hola, soy Roberto, el jefe de taller de Scania. Te voy a dar unos consejos para el buen mantenimiento de las baterías de tu vehículo. El consumo eléctrico en los vehículos industriales se ha incrementado debido a los componentes electrónicos que se incorporan y a los accesorios y equipos extra que se instalan. Para asegurar que la vida útil de los componentes que forman tu autocar o camión sean los esperados y evitar paradas innecesarias o costosas reparaciones no programadas, hay que tener en cuenta varios factores. Un factor fundamental es dimensionar correctamente el equipo eléctrico. En el momento de la compra es importante indicar al concesionario todo el equipo extra que tienes pensado instalar, dado que hay varias opciones de alternador y distinto tipo de baterías. De serie, los camiones y chasis de autogars de Scania incorporan alternadores de capacidad suficiente para afrontar las posibles demandas a las que se les pueda someter. Un mantenimiento correcto de las baterías influye en su vida de servicio. Te recomendamos que realices cargas de mantenimiento durante las paradas nocturnas, así tendrás siempre la suficiente potencia para arrancar el motor. Además, existen en el mercado sencillos cargadores portátiles que pueden ir instalados de manera permanente en tu vehículo. Por último, está el uso racional de los consumidores eléctricos. Si los equipos eléctricos o electrónicos no se usan de forma responsable, el correcto dimensionado y el mantenimiento no darán el resultado deseado. Por ejemplo, una batería de 175 amperios hora puede alcanzar el umbral de sulfatación tras un consumo continuo de tan solo 6 amperios durante 17 horas, lo que equivale a tener el contacto puesto, la radio y las luces interiores encendidas. Estas 17 horas se reducen drásticamente en función de los consumidores que estén en funcionamiento o del estado de las baterías. El uso excesivo de componentes eléctricos provoca que las baterías estén sometidas a un mayor número de ciclos o a descargas más pronunciadas, originándose la sulfatación de las mismas. Si esto ocurre, no se podrán recuperar y habrá que sustituirlas con el coste que ello conlleva. Tenga en cuenta que si cuidas las baterías de tu camión o autocar, durarán más y tu bolsillo lo notará. Y si deseas más información, contacta con tu concesionario o taller autorizado Scani.